¡Suscríbete al canal! También nos acompañará nuestra coach en soporte operativo Perla Cuevas, quien es licenciada en informática administrativa egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana. Cuenta con diversos cursos y diplomados en comercio exterior y con 12 años de experiencia en el área. Por otra parte, les recordamos que todas las preguntas las podrán utilizar al final por medio del chat. Sería todo, licencia, adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? Bien, pues, qué gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros. Les vamos a hablar del aviso de cruz el día de hoy. Para los que alcanzaron a conectarse en el curso pasado, es prácticamente lo mismo. Nada más vamos a reforzar, pues, varios acontecimientos que surgieron a partir de la implementación el primero de agosto. De forma muy general, les comento que el aviso de cruz es un documento electrónico vinculado con la documentación aduanera que será presentado para el despacho de las mercancías. Este viene a sustituir Pita y Doda. Este es implementado por la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, quien, pues, inició sus operaciones el día primero de enero del presente año. Y, pues, con el fin de independizarse del SAT, es parte de, pero se pretende independizar de todos los sistemas del SAT. Y, pues, implementa el aviso de cruz, ¿no? Con los objetivos de facilitar el ingreso al recinto fiscal, de obtener la autonomía en innovación y vanguardia para la agencia, simplificar la información de las operaciones de comercio exterior en un solo número de aviso de cruz y, pues, tener un solo sistema para todas las operaciones del despacho aduanero. Y llevar a cabo la activación del mecanismo de selección automatizada mediante el uso del TAC. Más adelante les vamos a hablar sobre el TAC. Ok, los datos que se deben de transmitir es la aduana de cruce, el tipo de operación, el FAS ID en caso de que cuenten con él, la modalidad de cruce, que la que más nos atañe o la que más vamos a utilizar es la vehicular, peatonal, virtual o vehicular vacío. Ferrocarril entra en segunda fase de implementación, aún no está listo, pero se pretende incluir a futuro. También se deberá transmitir la carta aporte o el CFI con complemento a carta aporte. Actualmente no es un campo obligatorio declararlo, pero se deja ese campo para cuando se implemente, ¿no?, por parte de las autoridades correspondientes. Entonces, el tipo de documento que será ahí, como les comentaba, se busca simplificar, unificar todas las operaciones en un solo documento. Entonces, podrán realizarlo para pedimentos, arribos de cruce, cuadernos ata, entre varios. También deberá llevar el consecutivo y el folio de la validación de la agencia, el RFC del importador o exportador, la figura de que se trate, el número de TAC, que es el dispositivo de identificación por radiofrecuencia, más adelante les hablo de este, el número de gafete único del transportista. Este, si bien no va a ser obligatorio declararlo, pero sí se debe portar por parte de los transportistas, ¿ok? Como adicionales, también serán el pedimento americano, manifiesto, etc., el número de guía, si se maneja, el número de contenedor y números de sellos o candados en caso de que aplique. Aquí tenemos el ejemplo del aviso de cruce, completamente lleno con todos los campos. Como les decía, algunos no son obligatorios, pero este es un ejemplo de uno ya que incluye el gafete único, los candados, el tipo de documento, la modalidad de cruce vehicular, los números de contenedores, este, y el CFDI, ¿no?, con complemento carta a aporte. Ok. El aviso de cruce tiene una vigencia, nos arroja una vigencia de siete días, aunque ésta va a estar sujeta al plazo de los pedimentos, ¿no? Como frecuentemente aplica a los pedimentos definitivos que pagamos, tiene una vigencia de tres días hábiles, por lo tanto, ya no será vigente nuestro aviso. Ok. Para revisar el estatus, ya no puede, ya no tiene que ser exactamente por la aplicación, como en caso de Doda Pita, puede ser directamente desde el portal de la NAM o la lectura del QR con cualquier aplicación que lea QRs, podrán leer y consultar el estatus. Como les comentaba, el gafete único no es obligatorio transmitirlo en el aviso de cruce, sin embargo, sí es obligatorio que lo aporten, como actualmente estamos manejando, es con su gafete o con el acuse de que ya está entramente su gafete. Esto es para que puedan circular por patios fiscales. Bien, pues les voy a explicar lo que es el TAC, pues es un dispositivo que cuenta con tecnología de radiofrecuencia, la cual va a permitir, pues, ubicar en tiempo real el momento del cruce y de la ubicación del tractocamio, ¿no?, o de la unidad que movilice sus mercancías. El aviso de cruce se debe de ligar a este, tal como actualmente se liga el Pita al gafete único. Entonces, de esa forma es como electrónicamente se va a transmitir la información al TAC y con este se va a modular. El TAC debe de ir a la parte frontal de la unidad. ¿Le regresas poquito, Perla? Y como muestra la imagen, así es como deberá estar los módulos activos. Lo que deberá de contener el TAC, creo que varios ya lo obtuvieron. Pueden identificar que debe de llevar para que sea, para que identifiquen que es válido, ¿no? Este, el logo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el logo de ANAM, la impresión de fábrica, que es el número de TAC, va desde impresión de fábrica, y el número de impresión variable. En el anverso, si quieres darle a la siguiente, en el anverso, deberán de tener igual el QR de ANAM y la impresión de fábrica, ¿no? En el boletín 17, publicado el 22 de julio, se compartió que los que no contaran con su TAC, podrían utilizar el aviso de cruce para modular, presentándolo en modalidad virtual. O bien, este, con su gafete, ¿no? En la modalidad peatonal, pero eso es lo que nos, lo que nos sugieren con las operaciones de comercio exterior, era presentarlo en virtual, para que no hubiera problema con los de, con los TAC, ¿no? Porque no había, había mucho desabasto, las pocas, los pocos, este, vendedores autorizados no, no tenían, se les habían agotado, y, y, pues, en algunos casos, los transportistas no estaban enterados y no habían podido adquirirlos, o no estaban, no estaban vinculados con las empresas que eran proveedores de estos. Los aspectos relevantes del TAC, pues, en caso de extravío, tienen que dar aviso directamente a la NAM, ya que va a ser muy controlado el manejo de estos, y, pues, como van a estar en la parte frontal, si pudieran ser sujetos a robo, no tanto a extravío, entonces, si debe de darse de inmediato aviso a la autoridad, y de no cumplir con cualquiera de los lineamientos, podrían también ser sujetos a cancelación. Ok, ¿quién debe de portar el TAC? Pues, va a ser cada línea transportista, quien será responsable de obtener los TACs, las empresas que cuenten con su propio transporte, pues, también serían los encargados. Ok, las zonas donde pueden, aquí muestran en la imagen las zonas donde pueden pegarlo, ubicarlo, en la, este, ya sea las esquinas o los centros en la parte inferior superior. Los proveedores, en el curso pasado únicamente tenemos la información de uno, el mismo día nos proporcionaron los demás, y por eso ya los incluimos a la presentación. Aquí está SICATSA, INDEX o CLAR. Aquí les dejamos los contactos, de igual forma se les comparten por correo, o quien guste anotarlos. Muchas gracias, Linda. Ya que obtuvimos el número de TAC, es importante que entremos a BUSEN y liguemos nuestro número de TAC con la información de nuestros vehículos. En la sesión de CAT directamente en BUSEN, ustedes van a encontrar, pues, la pestaña de vehículos, donde ustedes, por la experiencia que ya tienen con otro tipo de documentos americanos, pues, el campo que correspondía al Transponder, ahora va a ser el campo que nos va a almacenar el número de TAC, el cual va, al momento de nosotros darle guardar, va a ser un acuse de recibido, y esta información se va a grabar directamente para el cruce del aviso de cruce. Entonces, una vez que ustedes reciban este documento, ya que hayan, perdón, adquirido los TAC, ingresan a BUSEN, en la pestaña de vehículos, agregan en el campo Transponder el folio del TAC, y posteriormente dan guardar para que se genere el acuse de vinculación. Entonces, ese es el punto ya final, ya que ustedes ya obtuvieron este, pues, esta calcomanía, es el último paso que ustedes hacen, y ahora sí ya sigue el trabajo de la Agencia Banal, ¿no? Como lo comentaba Linda al principio, pues, ya esta junta es con el objetivo de ya plasmarles el escenario ya que tenemos actualmente ya en la implementación de este proyecto. Como bien saben, pues, la semana del 1 de agosto al 6, al 5, estuvimos trabajando con esta modalidad, estuvimos presentando a varios de nuestros clientes el aviso de cruce, y sí contemplando, pues, todos los requerimientos que nos habían hecho en el boletín 17, que fue el que comentó Linda, donde nos decían que si no habíamos cumplido con la adquisición de los TAC, pues, podíamos presentar estos documentos en una forma virtual, lo que nos daba la facilidad de ingresar al recinto de manera más rápida, y ahí podríamos nosotros obtener, pues, ya la modulación de estos documentos, ¿no? Como fueron avanzando los días, nos fuimos percatando de que el escenario que ya lo habíamos visto anteriormente al entrar en vigor, que era un escenario un poco caótico, pues, ya estaba llegando, ¿no? El día 4 de agosto, pues, sale este boletín, el boletín 22, donde nos dan como aviso de que los sistemas, pues, ya empezaban a tener sus primeros detalles. El primero detectado fue un cierre de consolidado, donde el mismo sistema, por no estar ligado con los sistemas del SAT, como ustedes saben, con lineamientos y normatividad vigente, pues, todo viene encaminado a que los sistemas que rigen la modulación de los pedimentos, pues, es el que tiene en su cargo, pues, el SAT, ¿no? Entonces, al no estar ligados, pues, se presenta el primer detalle, es en el cierre de consolidados. Aquí era importante mencionarles este boletín, porque efectivamente es el que mayor impacto va a tener, ya que en el momento, hasta ahorita, nosotros no hemos podido cerrar un consolidado de la manera que habitualmente lo hacíamos, ¿no? Entonces, sale este boletín, nos confirma que el escenario, pues, ya se tornó un poco caótico, porque no estamos teniendo las validaciones correspondientes y las validaciones que se llevaban directamente con los sistemas del SAT, ¿no? Entonces, se tiene un acercamiento la NAM con el SAT, donde se les solicita que abran estos sistemas para poder validar esta información y nosotros, como importadores y agentes aduanales, pues, seguir con el flujo de las operaciones de comercio, ¿no? Entonces, ustedes saben que al momento de nosotros no poder cerrar un pedimento, pues, corremos con el riesgo, como importadores, de pagar una multa por pago extemporáneo. Y, como agentes aduanales, pues, tiene la cancelación, en este caso, el paro de patentes, ¿no? Entonces, esos son los riesgos que ahorita tenemos. Estamos ahorita de la mano con todos los servicios de prevalidación que tenemos como G-Global. Y nos estamos basando en este boletín, precisamente, para su sustento a nuestras operaciones y que ustedes, pues, no tengan el riesgo de alguno de estos incidentes, ¿no? Aquí, rápidamente, ya en resumen del boletín 22, pues, nos dice, ábreme las validaciones para el cierre de los consolidados. Aquellas operaciones que exigen los descargos también, por favor, no me los valides, déjame terminar la operación. Y aquellos pedimentos, como saben, los definitivos, que son CAR-CLAVE A1 o C1, o aquellos pedimentos que son, más que nada, para el cruce y ya la operación terminó, pues, también, el ANAM le pide al SAT que les dé la facilidad de, pues, no parar la patente de los agentes aduanales. Y en aquellos recintos, en estos almacenes funerales, pues, también que les permita transmitir el informe de arribo y no arribo de emergencias, ¿no? Entonces, esa es la postura en el boletín 22. Al día siguiente sale el boletín 23, ya donde es más claro el problema, donde ya el sistema de ANAM, pues, definitivamente no había contemplado los detalles que iban a surgir para el cierre, ¿no? Sí quiero hacer mención que en las sesiones previas a la entrada en vigor, tanto los servicios de prevalidación como agentes aduanales se llegaron a poner estos temas en la mesa con los que estaban encargados del proyecto, ¿no? ¿Qué iba a pasar cuando fueran los cierres de consolidado? ¿Qué iba a pasar en los documentos que se modulaban para temas de operaciones definitivas? Y también, ¿qué iba a pasar sin dado caso el aviso de cruce? Al no tener las validaciones adicionales con el SAT, pues, iba a poder detener la patente, ¿no? Entonces, todos estos puntos que ustedes ven en el boletín 23 fueron plasmados previo a la entrada en vigor. Sin embargo, se tomó la decisión de echar a andar el proyecto y ahorita, pues, ya tenemos este detalle, ¿no? La NAM le está pidiendo al SAT, pues, tener un periodo amplio hasta el 19 de septiembre para que ellos les permitan hacer estas aperturas en los sistemas y nosotros como importadores y agentes aduanales o agencias aduanales podamos solventar las operaciones, ¿no? Entonces, ya plasmados estos puntos, el sistema, pues, nos está ayudando nuevamente. Si ustedes tienen, pues, en este caso, la decisión de cruzar con avisos de cruce, pues, nos dice, hay que ajustarnos al boletín 17, que era el que había comentado al lino anteriormente sobre operaciones virtuales, y el boletín 19 que habla sobre aquellas aduanas que ya tienen toda la tecnología para la lectura del TAC. Entonces, nos dicen, ajustan, mientras nosotros resolvemos el detalle, ajustense estos boletines, generen sus operaciones, ¿no? Y ahí sí ya que estén, pues, estables los sistemas. Yo, ANAM, voy a transmitir toda la información de los importadores que cruzaron del 1 de agosto al 19 de septiembre para que ustedes puedan, en este caso, perdón, hasta el 15 de agosto para que ustedes puedan, pues, tener la información, ¿no?, hablando del SAT. Entonces, si ustedes pueden ver, pues, sí, el escenario actual es que fue un proyecto muy bueno para el tema tecnológico y también de innovación, donde sí se buscaba la apertura de todos los sistemas y donde la ANAM, ya como nueva encargada, pues, de la aduana, le iba a dar la facilidad a todos del cruce más rápido, con los sistemas más innovadores, pero al final no se contemplaron muchas cosas que ya venían dentro del delineamiento y la normatividad vigente referente a los sistemas que, pues, ya tienen el control de todas las operaciones de comercio exterior. Entonces, nosotros, como parte de la estrategia y cuidando siempre las operaciones de nuestros clientes, pues, hemos dado la indicación a todos los equipos operativos que ya no se va a generar ningún aviso de cruce, hasta nuevo aviso, hasta que la autoridad nos confirme 100% que ya estamos listos para hacer estas validaciones y nosotros hayamos ya terminado con todos los cierres que tenemos ahorita pendientes, ¿no? En el momento tenemos, pues, demasiados pedimentos abiertos, pero ya tenemos la ayuda de nuestros servicios de prevalidación que nos están ayudando con las justificaciones ante la aduana. Entonces, estos procesos, pues, sí están impactando en tiempos. Sí quiero mencionarles que para nosotros salvarnos de la monta de pago extemporáneo, vamos a digitalizar estos boletines dentro de sus pedimentos con el fin de que ustedes se amparen para el pago de la no multa. Igual hay una información referente a este tema donde el sistema del SAT se va a abrir un poquito más y nos va a permitir el cierre del consolidado sin el pago de la multa extemporánea, ¿no? Entonces, son consecuencias relacionadas a la implementación de este proyecto donde ya se busca tener esa apertura con el sistema del SAT y evitar todos estos temas de multas. Y ya, referente a las justificaciones, pues, nada más invitarlos a, pues, entregar toda la información que la aduana nos requiere, ¿no? Lo que nos está pidiendo para la justificación son los pedimentos, los avisos de cruce con sus XML, facturas y aquellos documentos documentos que nos sirvan para demostrarle a la autoridad que se hizo el cruce con aviso de cruce, ¿no? Entonces, estos documentos nosotros, como agente aduanal, los tenemos y ya va a ser más fácil la solicitud de justificación, ¿no? Entonces, este es el escenario actual de aviso de cruce una semana después de la implementación, si salieron los detalles que ya los veíamos venir y si es importante mencionarles, ¿no? Estos problemas no nos limitan para seguir con el proceso de obtención de TAC. Eso sí nos lo ha dejado muy claro la ANAM. Este proyecto sigue, a pesar de todos los detalles que se presentaron en la primera semana, se sigue con la gestión de los TAC, se sigue invitando a todos los importadores y a los transportistas a que nos alineemos a esta solicitud, pensando que ya a partir del 15 de agosto a más tardar el 19 de septiembre ya los sistemas estén totalmente alineados, ¿no? Entonces, ya en resumen, el 19 de septiembre el SAT debe de ya no tener ninguna relación con el tema de validación. El 20 de septiembre ya sería a lo que dice este boletín y a lo que se le entiende. El 20 de septiembre ya tendríamos que presentarnos todos con TAC, pero previo a eso, pues, sí se tienen que conectar los sistemas, ¿no? Entonces, esto es. Y, pues, esperando que en estos días no vuelvan a salir otros boletines referentes a este tema, estamos esperando con las justificaciones de los pedimentos. Y, pues, sería todo. Muchas gracias. Quedamos aquí a la hora. Comenzamos con las preguntas. Marbella Villalobos pregunta, ¿tienen alguna guía para dar de apta en TAC? Hola, Marbella, perdón. Este es, no es una guía como tal. Como agencia banal, pues, no tenemos el acceso a una cuenta de transportista, pero sí te podemos facilitar esta presentación donde viene ya la pestaña donde tú tienes que ingresar, que sería la pestaña de vehículos dentro de EBUCEM. Y ahí tú registras nada más en el campo de transponder, registras el número de TAC y ya guardas para generar el acoso. Gracias. Juan Carlos Granados Campos comenta, ¿agradecería a la oyente ante quién y quiénes van a registrar los TAC? ¿Cuál es la plataforma y cuál es el acceso? Ya que la figura de transportista no aparece los protólogos de la NAC, ya nos dimos de alta en el CAC. Ok. Para el tema del registro que viene dentro de la página de AMNA, son para aquellas personas que buscan ser proveedores de los TAC, ¿no? Entonces, ahí se lleva el registro, pues, son una serie de datos que se tienen que llenar y de ahí siguen unos lineamientos que se aplicaron previo a la entrada en VIGO, referente a qué sigue cuando uno es proveedor del TAC, ¿no? Pero si nosotros no estamos en el supuesto de ser proveedores, nosotros ya al momento de adquirir con los tres proveedores oficiales que existen, igual en la presentación vienen, se los vamos a compartir. Esos tres proveedores, pues, nos van a otorgar este TAC y lo que vamos a hacer nosotros ya cuando lo tengamos físicamente, pues, es registrarlos dentro de Bucet. Y sería dentro de la sección de CAC en la pestaña de vehículos en el campo de transporte. Y antes me comenta, hola, buenas tardes. Entendí que nosotros como compañía ingresamos a Bucet y capturamos los datos o el transportista. Ok, hay clientes importadores que tienen sus propias unidades y ellos tienen el control y registro de las mismas, ¿no? Dentro de Bucet. Ellos pueden ingresar y también existe el tema de las líneas transportistas, pues, que ya ellos directamente hacen su registro, ¿no? Entonces, sabemos que los importadores pueden tener sus propias unidades y también pueden adquirir el servicio de terceros. Igual, nada más es la misma dinámica, ¿no? Si yo tengo una unidad, entro a Bucet y si yo también contrato servicios de alguna línea transportista, nada más es confirmar con esta línea que ya se cuente con los registros correspondientes dentro de Bucet. Ya, mi doctora, ¿cómo nos damos de alta? ¿Cómo nos damos de alta? Perdón, no escuché la fila, lo oculté. El ANAM. Ok, el ANAM tiene usuarios externos. Estos usuarios externos solamente corresponden a la gente aduanal, mandatario, representante legal y hay una figura de tramitadores. Estos tramitadores corresponden directamente a aquellas personas que van a poder hacer trámites de operaciones como los pedimentos alta y otros documentos, ¿no? Hay otro registro de transportista, pero estos son para aquellos que quieren ser proveedores del TAC. Ahí nosotros como importadores no vamos a tener que registrarnos. Habían temas ya del agente aduanal y en su defecto pues aquellos proveedores, ¿no? Ya que tú tengas pues el TAC, ya nada más sería cuestión de asegurarnos que dentro de Bucet esté ligada esa información en el campo de transporte. Gracias. Al usuario lo comenta, ¿el número del TAC tiene vigencia? No, hasta el momento no ha salido que tenga vigencia, nada más lo que sí nos hacen mención de que como es una una que es de fácil despegar, se podría decir la podemos despegar fácilmente, sí cuidar mucho que no se la roben, si se daña también la tenemos que reportar, pero no hablan de una vigencia. Han preciado comentar. Buenas tardes, de acuerdo al oficio que mandó el titular de ANAN al SAT, se refería a que el SAT no está validando información, de acuerdo a su opinión se suspendió el aviso de cruce. Ok, el aviso de cruce no está suspendido, referente a los sistemas de validación, definitivamente pues el SAT tiene años haciendo esta actividad, los sistemas que también vienen en reglas y en los mismos artículos pues hablan sobre los sistemas que dependen de ellos, ¿no? Entonces, estos boletines que salieron son precisamente el respaldo para que nosotros como importadores que tengamos operaciones bajo este esquema pues no entremos en el detalle de no poder cerrar los documentos, los pedimentos, perdón, o poder generar multas por pago extemporáneo y del lado de la gente aduanal evitar el paro de patente. Alfredo, también entendí que Anand enviará la información al SAT sobre las asociaciones de cada importador o exportador. ¿Qué pasa si Anand no informa en tiempo y forma al SAT de las recuperaciones? Ok, ese tema referente a previo a responder esa pregunta, este escenario sí se estaba contemplando desde hace mucho que iba a pasar definitivamente con todas las operaciones donde nosotros abrimos una operación dentro de los sistemas del SAT y jamás llega la información de la terminación de la operación, ¿no? Entonces, definitivamente debemos de saber qué va a pasar cuando, por ejemplo, abrimos un pedimento el primero de agosto, ¿no? Hicimos nuestra operación la primera semana y resulta que nosotros le vamos a entregar la información al SAT hasta el 19 de agosto, ¿no? Entonces, si nos mandan estos boletines ya teniendo una plática con las personas que están muy de la mano con el proyecto de aviso de cruce, pues si nada más nos comentan nos vamos a respaldar con estos boletines, vamos a seguir buscando información y vamos a ver ya al final cómo termina este, pues en este caso sería este ajuste que se tiene que hacer en los sistemas. Pero definitivamente los boletines siempre salen para protegernos, siempre salen para el tema de poder nosotros pues ampararnos ante temas que no son 100% nuestra responsabilidad y pues son temas que la misma autoridad sacó, Entonces, si llegara a haber un tema referente a que no vamos a estar con los tiempos de acuerdo a NAM y el SAT, pues ya nosotros como expertos les vamos a estar notificando para que ustedes tengan la seguridad de que todo se va a hacer en orden. Ok, ya me he quedado la pregunta, ¿cuál es la recomendación? ¿Se puede comprar el TAC y activarlo cuando ya se necesite? Ok, la recomendación es de que ya si una vez ya que ustedes compraron el TAC lo pueden pegar, lo hagan, este, no va a haber ningún tema en la aduana, nosotros vamos a seguir manejando Doda Pita como seguridad para ustedes, pero si ustedes necesitan ya empezar a hacer sus trámites de ahora en adelante, nosotros nos vamos a ajustar a sus requerimientos y pues ya al final del cierre de esas operaciones pues vamos a tener que llevar a la justificación, ¿no? Les vuelvo a comentar, los boletines 17 y 19 siguen abiertos, no tienen vigencia y nos dan la facilidad de seguir cruzando con aviso de cruce y el 2022, el 22 y el 23 nos da la facilidad de la justificación de estas operaciones, ¿no? Entonces ya en resumen podemos tener nuestro tag, podemos tomar la decisión de pegarlo o en su caso guardarlo y si lo vamos a pegar podemos hacer operaciones con aviso de cruce independientemente que todavía podamos usar Doda Pita y al final vamos a ajustarnos a los boletines que sacó la autoridad. Juan Preciado, comenta, en su opinión ¿cuántos ajustes y cambios y cómo se está realizando los cruces con Doda? Bueno. Perdón, ¿me voy a repetir lo último? En su opinión con tantos ajustes y cambios ¿cómo se está realizando los cruces con Doda? Ok, ahorita nosotros como G-Global por estrategia y más que nada buscando que ustedes tengan pues todos sus archivos sabemos que también independientemente de este proyecto tenemos que cumplir con otros requerimientos como es el expediente digital por cada pedimento y nosotros preocupados por ese tema pues suspendimos o sea el envío de operaciones bajo este esquema precisamente para nosotros cuidarlos a ustedes ¿no? Entonces el tema de Doda sigue igual seguimos con la misma dinámica no ha cambiado nada nosotros pues apoyándonos de los boletines que les había comentado pues vamos a seguir operando de manera habitual con estos documentos que ya teníamos en uso ¿no? Doda y Pita Entonces aviso de cruces siguen no creo que sea un proyecto que vayan a quitar pero ya respondiendo resumida en cuentas la operación con Doda y Pita sigue igual y nosotros seguimos en el mismo esquema respaldando todos los archivos para cumplir con los otros requerimientos que la autoridad nos requiere Miguel Patiño pregunta ¿el TAC aplica también para ingresar a la aduana del aeropuerto de Chifana? Ok en el boletín 19 se comenta que todas las aduanas de la república pues entraban en este esquema pero también hacía mención de que no todas tenían la tecnología ¿no? Entonces a lo que refiere con con la en este caso con el aeropuerto pues ahí nunca hubo Pita que era pues la tecnología es similar a la que tienen ahorita para el tema de 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 TAC entonces todas aquellas aduanas que no tengan esa tecnología pueden presentar el el aviso de cruce pero no va a ser necesario el poder declarar el TAC y ahora Valera comenta buenas tardes cada transporte debe portarse por el TAC así es el TAC es por vehículo o por transporte y a mí Clara buenas tardes si se cambia de TAC se tiene que comprar nuevo TAC aunque sean las mismas unidades ok como sabemos que los vehículos van ligados a la ALCA ya en la operación fuera del aviso de cruce sabemos que si hacemos un cambio de TAC pues tenemos que cambiar pues también la información dentro de y como toda la información está dentro de de este campo a los a ustedes hacer ese movimiento pues también están afectando ya en el aviso de cruce el campo correspondiente al transporte entonces ya en resumido si hay un cambio de TAC y el vehículo está ligado con esa información pues se va a tener que modificar todos esos campos para precisamente vincularlos con toda la información nueva Ana pregunta ¿el TAC se pega dentro o fuera del vidrio del tracto también? ok en las especificaciones que salieron pues nada más comentan que va pegado igual tengo entendido que las calcomanías pues son por dentro es de pero aquí sí por ser un proyecto muy nuevo la verdad y sinceramente no he tenido la dicha de tener una física para la revisión ¿no? entonces lo que yo les sugiero es nada más leer igual en la presentación que tenemos ahí vienen las especificaciones y les podemos mandar también otros lineamientos que salieron referente a este tema ¿no? para que ustedes tengan la seguridad de pues colocarlo en la parte adecuada y también si es en la parte de por afuera o por la parte de adentro en las especificaciones sí indica que es por la parte interna ok gracias y por último Heriberto comenta buenas tardes la empresa no es de trabajo todos los transportes son contratados ¿en este caso las responsabilidades totalmente en la línea de transportes? así es sí en este caso como es un documento que va pues en este caso pegado a las unidades ya la responsabilidad es meramente de la línea de transportes ¿algún otro pregunta o comentario? sí antes de terminar pues nada más invitarlos a pues seguir todo el proceso de aviso de cruce seguir obteniendo pues esta que el convenien si es necesario pues pedirle toda la información a los equipos operativos que llevan sus operaciones diarias y en dado caso ustedes quieran ya cumplir con esta solicitud de la aduana pues nada más el comentario es de que al final del cierre de las operaciones se va a llevar un proceso de justificación y por ser un proyecto que pues tiene una semana que empezó los solicitudes de justificación si están un poco tardadas entonces nada más son los últimos comentarios que les quiero hacer y pues ya nada más agradecer y seguirlos invitando a alinearnos a este nuevo requerimiento fue apreciado pregunta buenas tardes ¿recomiendan poner el tag en la postura comercial? ¿ponerlo en donde perdón? la palabra sí ok este la operación va a seguir igual nada más lo único que cambia es este folio como saben en Pinta también manejábamos un folio de 24 dígitos algunos anexos 24 dan la facilidad de plasmar este dato y nosotros recibirlos en las operaciones hay otros anexos o algunos sistemas que generan factura que no tienen esta facilidad la recomendación es que si ustedes tienen el tag lo compartan en el cuerpo del correo ahí siendo muy claros este es el número de tag para la operación fulanita y nosotros ya hay de ahí tomar esa esa información para generar el documento algún comentario o pregunta si no muchas gracias a todos por acompañarnos que tengan una excelente tarde y nos vemos en el próximo muchas gracias a todos buena tarde gracias 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 muchas gracias hasta luego hello hello